¿Qué es la ampliación del ejido urbano de las higueras? En donde la gente quiere construir su vivienda, tiene asignado un terreno, pero no pueden escriturar, de manera que tampoco pueden escriturar, pueden acceder a los créditos de líneas de Procrear y otros más, y como así también tampoco pueden recibir mayores servicios por parte del municipio. De ahí que apelamos a la sensibilidad del gobernador, el gobernador que es el gobernador de todos los cordobeses, que no nos discrimine para así poder toda esta gente solucionar sobre todo su problema de vivienda. ¿Cuántas son las familias que se ven perjudicadas por esta situación? Alrededor de 300 familias se ven perjudicadas, ya sea por parte del no acceso a la escritura, y como así también no acceso al crédito, en muchos casos. ¿Ya han tenido la posibilidad en algún momento de pedir una audiencia para con el señor gobernador o que alguien los atienda? Sí, hemos pedido ya en varias oportunidades audiencias con el señor gobernador, lamentablemente, bueno, será porque se encuentra muy ocupado, no nos ha concedido ninguna audiencia, de manera que no lo hemos podido conversar personalmente con él, a ver, bueno, cuáles son los motivos por los cuales no sale la ampliación del radio. Bueno, buen día, buenas tardes. Estamos acá, nos hemos reunido los vecinos que estamos con la problemática de lograr que se amplíe la, que se apruebe la ampliación del radio urbano con el fin de poder lograr tener las escrituras de los terrenos que tenemos, y en función a eso, sumado la posibilidad que estamos teniendo de acceder a un crédito hipotecario, el cual no podríamos tener la concreción de no ser si con la escritura. ¿Quieren que entre la jurisdicción de Río Cuarto? No, no, la jurisdicción de las higueras. La ampliación del ejido son tierras que hoy están en condición rural, que técnicamente se incorporarían al área urbana de la municipalidad, con el fin de que el ejido, el municipio sobre esas, brinde los servicios que en muchos lugares hoy ya los está brindando, y bueno, fundamentalmente los loteos tanto del municipio, de acá debemos ser el 99% que tenemos terreno en el loteo municipal, y bueno, nosotros entendemos y estamos casi convencidos que es una cuestión política, una rencilla política entre el gobierno provincial, que interpreta el gobierno provincial, y bueno, lo que no está entendiendo y es nuestra aspiración despertar la sensibilidad del gobierno en que acá el que se perjudica no es el intendente, sino todos estos vecinos.